¡Suscríbete! ¡Entra el centro desde la derecha! ¡El envío, el primer palo! ¡Cabezazo Cobelli! Bolaños, que no puede controlar, también Walter A ver si se anima Walter ¡Telón con la pelota! Oña con el balón Abrió Martínez, Oña A ver qué hace Oña Rodríguez, otra vez con Oña Buena la de la carta, hoy camarita La pelota es de Oña Oña, ahora con Chala, otra vez intentaba con López A ver qué le queda Oña El taco para Chala Y atención porque se venía Oña El árbitro que dice, ¿hay falta o no hay falta? Adiós, adiós, adiós Para el QueridoCT ¡Suscríbete al canal! Con el ingreso de Solís por Caliceo, ataca en Cuenca, pelota para Johnson, ¡está el segundo! ¡Johnson! Atención, el pase para López Aguilar, para gol, 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 no, no. Cuánta prestancia para Andrés Oña para recuperar esa pelota, impecable. Oña, moviéndose Andrés para Católica, señoras y señores, abriendo la cancha para que venga el Pollo López.